Hola amigos, aquí estamos en el vivero de la esquina, en medio de los furtales. Por aquí tengo un arbolito que se llama luma, un árbol nativo, que la madera es muy dura, pero aún así un bichito que se llama sarrucho se le metió al arbolito. Así que, ustedes pueden ver el recorrido que hizo el bichito por la corteza, porque como la madera es muy dura, no se puede meter para adentro. Ahí tiene el huequito, en ese huequito salía a sarrín. Y ahí vemos el bichito que no le fue muy bien conmigo porque se murió. Entonces, para eliminar estos bichitos, donde está saliendo el azarrino, del arbolito, uno con una corta pluma corta un poquito, para que quede bien clarito donde está el bichito. Ahí se le echa con una jeringa, agüita, con la balosa, puede ser el cuic, que es fuerte, y al arbolito no le pasa nada. Y así, el bichito se le llena de jabón con cuic adentro, y tiene que salir para afuera, pero como ustedes ven, sale, pero muertito. Así que, le ganamos una batalla, por lo menos a este bichito, que ya no va a estar comiendo el arbolito, y ahora el arbolito se va a sanar solito con el tiempo, ya no le va a quedar ni una herida. Así que, un saludo del vivero Las Quilas, para que les ayude. La enseñanza cortita que les acabo de dar. Muchos saludos, encerradito aquí, en cuarentena. Chau, chau.